El T-Rail P34 es el coche más raro de toda la historia de la Fórmula 1 y es el único coche de 6 ruedas que ha ganado un gran premio de Fórmula 1. Pero realmente este coche fue un éxito o un fracaso, pues quédate en este vídeo para descubrirlo. Como acabamos de decir, el T-Rail P34 tenía 6 ruedas y compitió del 76 al 78, una época en la que tanto los motores como las cajas de cambio eran totalmente estándar para todos los equipos. El motor lo ponía la marca Cosworth, un motor que era V8 de 3 litros que desarrollaba 385 caballos aproximadamente y era totalmente estándar para todos los equipos. No obstante, a pesar de estas limitaciones, era una época en la que los reglamentos eran mucho más permisivos, no como pasa hoy en día que todo está mucho más controlado. Y esto dio paso a los ingenieros a crear nuevas ideas y una de ellas fue un coche de 6 ruedas, que aunque pueda parecer extraño, realmente consiguió bastantes éxitos. Ya que ganó una carrera, consiguió 14 podios, una pole y 3 vueltas rápidas. La idea detrás de este coche se basaba en tratar de tapar al máximo posible los neumáticos delanteros. Por este motivo, las ruedas las hicieron más pequeñas, para que de esta manera se tapase al máximo el neumático. Ya que los neumáticos son desastrosos para el flujo aerodinámico y generan muchísima resistencia al avance. Por tanto, lo que se intenta es tapar el neumático al máximo. Tanto es así que incluso hoy en día, los alerones delanteros están hechos y diseñados para intentar evitar al máximo posible las turbulencias generadas por los neumáticos delanteros. Pero claro, al hacer neumáticos más pequeños, significaba que el coche tenía menos superficie de contacto con el asfalto, lo cual se traduce en menor adherencia. Pues bien, ¿cómo solucionaron este problema? Pues muy sencillo, poniéndole dos neumáticos más. De esta manera, el coche tenía seis ruedas, dos en la parte trasera y cuatro en la parte delantera. Y esta era realmente la única ventaja de tener seis ruedas. La reducción de la resistencia aerodinámica generada por los neumáticos, lo cual se traducía en una mayor velocidad punta. El problema es que hacer seis ruedas implicaba muchísimas desventajas. La primera y más importante son los frenos. Al tener unos neumáticos mucho más pequeños, lógicamente los frenos también tienen que ser más pequeños. Y esto era un problema muy serio para la refrigeración. Además, como la rueda estaba más tapada de lo normal, era mucho más difícil hacer que el aire entrase y refrigerase los frenos. Por tanto, estos, a pesar de ser cuatro frenos en vez de dos, se sobrecalentaban mucho. Otro punto negativo de este coche eran las ruedas tan pequeñas. Ya que aunque mejoraban la aerodinámica, tenían un problema muy grave. Y es que era muy sencillo hacer bloquear una de ellas. Porque el peso, en vez de repartirse en dos ruedas delanteras, se repartía en cuatro. Por tanto, cada neumático individualmente tenía menos peso. Y como sabes, donde está el peso está la adherencia. Por tanto, cuanto menos peso tengas, más fácil será bloquear el neumático. Y esto es lo que le pasaba a este coche. Estaba cada dos por tres bloqueando alguna rueda delantera. Y también, como las ruedas eran más pequeñas, tenían menos superficie de contacto de lo normal. Lo cual se traduce en que, de nuevo, cada neumático tiene menos adherencia. Por otro lado, bloquear una rueda hacía que la distancia entre ejes variase. Es decir, teníamos una distancia entre ejes larga y otra corta. Según que rueda se bloquease o perdiese adherencia. Y claro, esto para el piloto era un reto increíble. Y era muy difícil conducir este coche. Porque ni siquiera el propio piloto sabía cómo iba a responder el vehículo ante una situación determinada. Y esto hace que exista una falta de confianza y no se pueda exprimir el Fórmula 1 al máximo. Y a esto de la confianza se le suma otro problema. Y es que el coche no era nada fiable. Cada dos por tres tenía algún problema. Principalmente eran los frenos. Pero también le surgieron varios problemas y tuvieron que abandonar en muchos grandes premios. Lo cual no ayuda a que el piloto tenga una buena confianza en el coche. Por otro lado, al tener seis ruedas, también hacía que para los ingenieros fuese muy difícil hacer el setup del coche. Porque realmente tienen el mismo problema que el piloto. Y es que el tir del P34 era muy difícil de entender a causa de tener seis neumáticos. Y a esto se le suma que la parte delantera tiene el doble de cosas. Es decir, tiene más amortiguadores y más ruedas que giran. Lo cual añade muchísima dificultad para poner a punto el vehículo. Así como de diseñarlo. Ya que tienes que hacer una barra de dirección que mueva cuatro neumáticos en vez de dos. Y lo mismo pasa con el sistema de suspensión. Tienes que amortiguar cuatro neumáticos en vez de dos. Y hablando de neumáticos. Las ruedas fueron, junto con los frenos, uno de los mayores problemas de este coche. Y es que al tener un diámetro tan pequeño, las ruedas delanteras daban muchísimas más vueltas que las traseras. Por tanto, se degradaban y sobrecalentaban mucho más que los neumáticos traseros. Y Goodyear, que era el suministrador de neumáticos en aquella época, no podía desarrollar esas ruedas tan pequeñas. Porque el resto de equipos utilizaban neumáticos normales. Y no tenían recursos para desarrollar aquellos neumáticos específicos para el Tyrrell P34. Así que a medida que fueron pasando las temporadas, cada vez el P34 fue menos competitivo. A causa de la falta de desarrollo de los neumáticos delanteros. Las primeras carreras de la primera temporada, es cierto que eran bastante competitivos. Porque realmente el neumático no había sido desarrollado. Eso sí, a medida que fueron pasando las carreras y sobre todo las temporadas. Cada vez se notaba más la falta de desarrollo de los neumáticos. Pues con todos estos problemas, al final de la temporada del 78, el Tyrrell P34 pasó a la historia de la Fórmula 1. Siendo recordado como uno de los coches más raros de toda la historia. Y una curiosidad en este coche, es que las ruedas al ser tan pequeñas, el piloto desde el cockpit no las podía ver. Y le hicieron unas pequeñas ventanillas para que pudiese ver los neumáticos. Para saber exactamente dónde estaba el coche en pista y también ver si se bloqueaba alguna rueda o no. Pero además, la aventura de las seis ruedas no acaba aquí. Sino que otros equipos, como por ejemplo Ferrari, Williams o March, hicieron prototipos de seis ruedas. Pero en estos casos, eran cuatro en el eje trasero y dos en el delantero. Empezaremos primero explicando el caso de March. El caso de March fue un absoluto desastre. Porque aunque la idea de poner cuatro ruedas en la parte trasera era buena y tenía ciertos beneficios, tuvieron problemas de diseño. Porque toda la transmisión no estaba hecha para soportar las cargas de cuatro ruedas en la parte trasera. Y tuvieron problemas de torsión. Lo cual, sumado a una grave crisis económica que atravesaba el equipo, finalmente acabó por desechar el proyecto. Y este coche jamás llegó a competir en un gran premio oficial. El siguiente equipo en intentarlo fue el equipo Williams. Que es probablemente el que lo ha intentado de una manera más exitosa. Ya que coincidió justo con la época de los wind cars y los coches que generaban muchísima carga aerodinámica gracias al efecto suelo. ¿Pero por qué era tan bueno el caso de Williams? Pues porque lo que hicieron fue aumentar la distancia que estaban separados los neumáticos delanteros. Y también al sumarle dos neumáticos más en la parte trasera, aumentaban mucho el efecto suelo. Ya que a cada vez más espacio, el aire se podía expandir más. Y por tanto, se creaba una succión más grande, lo cual se traducía en mayor carga aerodinámica. ¿Pero qué pasó? Que la CIA prohibió los coches de seis ruedas. Algo curioso porque en la reunión donde se decidió prohibirlos, estaba el propio Frank Williams. Que estuvo de acuerdo en prohibir este concepto. Algo que cuando se enteró Patrick Head, que fue el que diseñó el coche, no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado el jefe del equipo. Porque el coche realmente era bastante rápido. Pasando ahora con el caso de Ferrari, este fue un desastre. Porque lo que hicieron fue poner dos ruedas más en el mismo eje. Algo que los pilotos, nada más probarlo, dijeron que el coche era inconducible. Y finalmente, este concepto se quedó ahí. En simplemente un concepto. Así pues, con la prohibición de la Fiat de los coches de seis ruedas, se acabaron todas estas innovaciones que en el caso del Tyrrell P34, fueron bastante exitosas. Ya que consiguió una victoria y actualmente sigue siendo el único coche de seis ruedas de toda la historia en competir y ganar un gran premio de Fórmula 1. Un coche que como ves tenía un concepto muy revolucionario y a pesar de tener seis ruedas, no era ninguna locura. Lo que pasa es que la falta de desarrollo de los neumáticos y los problemas con los frenos pusieron el punto y final a este proyecto. Ahora me gustaría preguntarte si te gusta esta idea de las seis ruedas o no. Y si te parece bonito el Tyrrell P34. Lo que sí es seguro es que no te va a dejar indiferente. Así que si te ha gustado el vídeo, deja un like. Y si es la primera vez que ves los vídeos, suscríbete y activa la campanita. Por el contrario, si quieres ver otro vídeo, haz clic aquí. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.